Bueno, bienvenidos a este nuevo video de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Soy el profesor Hugo Landolfi y quise preparar este video para explicar un poco cómo funciona nuestro sistema educativo, que es uno de los pilares del éxito en la formación de nuestros futuros técnicos de piano. Bueno, para recordarles nuestra actividad, nosotros realizamos cursos de afinación, reparación y regulación de pianos completamente a distancia. Y esta es la clave de nuestro sistema educativo, el hecho de que podamos llegar a alumnos en muchos lugares alejados de Buenos Aires, donde está instalada nuestra escuela. Así que lo que va a seguir ahora es una explicación de cómo funciona en detalle nuestro sistema educativo. Cuáles son los, si uno pudiera decir o enumerar cuáles son las claves que hacen que nuestro sistema educativo sea tan efectivo, yo diría que todos estos elementos que les voy a nombrar ahora, tienen la mayor importancia. El primero de ellos es el conjunto de elementos educativos que usted va a recibir. Todos ellos son de una gran calidad. Va a recibir una carpeta de estudios de más de 500 páginas. Esto significa que nuestros cursos no son online, en el sentido de que usted tiene que estudiarlos en la pantalla de la computadora, sino que usted va a recibir una verdadera carpeta de estudios impresa que le va a quedar de referencia de por vida. Esta carpeta tiene más de 500 páginas. Además de esta carpeta, donde está desarrollada en forma escrito el curso, hay dos DVDs de más de 4 horas de duración, donde además de leer el curso en la carpeta, el alumno puede ver cómo un técnico realiza las prácticas que él tiene que aprender. Tenemos derechos exclusivos para enviarles las mundialmente famosas cartillas de Coleman, que sirven para aprender uno de los elementos más importantes del aprendizaje de la afinación de pianos, que es la interferencia de los parciales en los intervalos. El curso tiene muchos gráficos, fotografías y esquemas pedagógicamente diseñados para ayudar a comprender todos los contenidos. Todo esto, que le nombré recién, se complementa con un sistema de tutoría permanente. O sea, el alumno además de recibir todos los elementos, tiene un complemento que no es material, que él no lo recibe en forma material, pero que es una de las partes más importantes del curso, que es la tutoría. Él va a tener un tutor dedicado en forma permanente. Ahora, en la siguiente pantalla vamos a ver un poquito más sobre esto. Además puede acceder a un foro exclusivo de alumnos y graduados, que esto es muy importante, porque puede intercambiar experiencias con todas las personas que están pasando y que ya pasaron por el aprendizaje que le está pasando, y el acceso a este foro es de por vida. Y bueno, hay herramientas a las que puede acceder en forma opcional, y una biblioteca y videoteca de alquiler con más de 100 títulos técnicos en afinación, reparación y regulación de pianos. Esto es, si ustedes quieren, una imagen de todos los materiales que componen el curso de afinación profesional de pianos, donde vemos la carpeta, es una carpeta bien gorda, con más de 500 páginas, el set de herramientas, las cartillas de Coleman, distintas herramientas, los videos o DVDs, libros opcionales y demás. Es importante entender la dinámica de estudios de nuestros cursos. La dinámica de estudios es a distancia, completamente a distancia, con un sistema de tutoría permanente. Nunca el alumno va a estar solo o abandonado a sus propios medios durante el estudio. La ventaja de esto es que el alumno maneja por sí mismo los métodos y los tiempos de estudio. Y una cosa que es importante remarcar con respecto a la tutoría, es que con el avance de internet hoy en día, podemos proveer al alumno de una tutoría a través de internet en tiempo real. O sea que el alumno puede estar en contacto con su profesor y el profesor con su alumno, aunque estén separados a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo se hace esto? Tan sencillo como tener una computadora, un ordenador y una webcam. Es tan sencillo como eso. Aquí vemos, por ejemplo, una pantalla de soporte técnico, donde alumno y profesor se están viendo en forma constante y en tiempo real, y están permanentemente en contacto. El profesor puede ver al alumno y corregirlo y hacerle indicaciones mientras realiza sus prácticas, y a su vez el profesor puede mostrarle en el piano las técnicas y las prácticas que él debe realizar. De alguna manera es como si estuvieran lado a lado, simplemente que se encuentran tal vez a miles de kilómetros de distancia. El círculo virtuoso que nosotros le llamamos de nuestro sistema educativo estaría, digamos, conformado por los siguientes elementos. La calidad y la variedad de todos los materiales de estudio que ya les nombramos. El tutor permanente, al cual se puede acceder en forma constante mediante una webcam. Además de la webcam, se puede acceder por chat, por teléfono, por email, por todos los medios que el alumno prefiera. El acceso al foro de alumnos y graduados de por vida, donde el alumno puede compartir todas sus experiencias. Y la calidad educativa de excelencia que es una característica de nuestro centro de Tecnopiano. Todo eso hace que la formación como técnico de pianos con nosotros sea un éxito asegurado. La clave está, por supuesto, en estos cinco pilares. Por supuesto que, como siempre decimos, nada es mágico. Usted va a tener que poner su esfuerzo en estudiar, en practicar y en aprender, porque con solo adquirir el curso no alcanza. O sea, como todo aprendizaje, usted tiene que poner su parte, pero si usted la pone, nuestro sistema está diseñado para que usted llegue a buen puerto con él y el éxito suyo como técnico de pianos, en la formación como técnico y afinador de pianos, sea un completo éxito. ¿Qué resultado nos ha dado nuestro método educativo? Bueno, nuestra escuela fue formada en el año 1997 y al momento del año actual, 2010, ya llevamos más de mil alumnos y graduados en más de 40 países distintos del mundo. Hemos batido récords a nivel mundial en formación de técnicos de pianos en muchos países. Algo que es muy importante de mencionar es que más del 70% de nuestros graduados trabaja como técnico de pianos full time, al poco tiempo de haber culminado los cursos, habiendo logrado incrementar notablemente sus ingresos, que era la finalidad primordial que ellos tenían o la expectativa que tenían al tomarlos. Esto es muy importante porque el hecho de que se dediquen full time a esta actividad después de culminar los cursos significa tanto que su formación ha sido buena como que hay demanda de sus servicios. Y la demanda de los servicios de un técnico, en general, está relacionada con la calidad técnica que tiene en su formación. Un dato adicional para indicar es que el 60%, más del 60% de nuestros graduados, ha abandonado sus ocupaciones previas, las ocupaciones que tenían previas al tomar los cursos nuestros, luego de uno o dos años de comenzar a trabajar como técnico de pianos. Esto habla del nivel de rentabilidad que tiene esta actividad, lo cual es uno de los motivos del gran sincretismo que hay, de la poca disponibilidad de información que hay al respecto, de lo poco que los técnicos que trabajan en esto quieren transmitir. Es una carrera muy rentable y muy poca gente está dispuesta a transmitir los secretos y los detalles para transformarse en un técnico de pianos. Finalmente, como decisiones, yo siempre hago alguna serie de preguntas. Las que están aquí son, si quieres incrementar tus ingresos sin abandonar tu ocupación actual, o sea, no hace falta abandonar tu ocupación actual para comenzar con esta actividad, la puedes, si quieres, abandonar más adelante cuando estés bien asentado en esta actividad. Si quieres aprender una profesión que te brindará altos ingresos de por vida, sin depender de un jefe, sin depender de factores externos. Si quieres aprender guiado por un conjunto de expertos y por una escuela de excelencia. Y finalmente, si quieres dar un vuelco importante a tu vida, entonces nuestros cursos son tal vez lo que has estado buscando y el camino que te puede llevar a cumplir todos estos elementos que tú quieres lograr. Así que bueno, me despido con los mejores deseos. Visítanos en tecnopiano.com ahí tienes toda la información, programas y costos de nuestros cursos y vamos a estar encantados de poder asistirte y con todas las dudas que tengas orientarte y ayudarte a transformarte en un técnico profesional de piano si es que tú lo quieres. Hasta pronto, se despide entonces Hugo Landolfi, el director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires.